Y miren esta buena noticia, en Cali se llevó a cabo un reinado de belleza, inclusión y respeto, con la participación de representantes de diferentes regiones del país. Colombia es un país de reinas, eso ya lo sabemos, pero hay algunos de estos eventos que tienen un propósito superior a resaltar el valor subjetivo de la belleza. Diversidad, respeto, comprensión, amor al prójimo, esos son los valores que quiere rescatar el sexto reinado de belleza trans, que se realiza por estos días en la capital del Valle. Dijimos, hagamos una muestra folclórica y cultural, pero cuando vimos que las chicas eran muy bellas, dijimos, ¿por qué no hacer un concurso de belleza? Entonces entramos directamente a decir, ah bueno, además de que sean unas chicas muy lindas y muy talentosas, pongámoslas a competir para ver su nivel de belleza, cómo está. María Camila Muñoz es una joven huilense y la actual reina trans de Colombia. Ella solo pide respeto por sus compañeras y que el certamen sea la oportunidad de que caigan muchos prejuicios y violencias que afectan a la comunidad trans en el país. Nuestra belleza trans Colombia es una plataforma muy importante a nivel nacional y también internacional porque nos permite a nosotras las niñas trans y el colectivo podernos visibilizar ante la sociedad. Para mí es una experiencia maravillosa, ya que esta plataforma nos muestra y nos empodera como mujeres transexuales y nos hace más visible ante el mundo. Para estas chicas trans, el reinado es una oportunidad de ser valoradas, respetadas y no señaladas por quienes aún se niegan a ver en la diversidad y el respeto por la diferencia una oportunidad de construir un país donde quepamos todos sin exclusiones.